Música Desafío para esta semana Voy y vuelvo todas las veces que más puedo de una cuadra Toco Vuelvo, toco, vuelvo, toco Todas las veces que ustedes más resistan Secretito Para mantener el ritmo y para lograr una resistencia hay que graduar la velocidad Nos vemos Después de cumplir con el objetivo, vamos a poner en resistencia Cuántas veces logré tocar una esquina Donde dice resistencia colocamos entonces Cuántas esquinas logré tocar Cortar Correo 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 Correo